Cristina López 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 Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Te busco y me muero, amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Te busco y me muero, amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Te busco y me muero, amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Te busco y me muero, amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro